Todos están bien desesperados Van dos semanas de cuarentena Hacer comotis no lo soporto Quiero salir aunque sea a la tienda Se siente gacho estar encerrado Nomás tragando y viendo la tele Todos andamos bien destanteados No sé si es lunes, domingo o jueves Ahora yo regaño a mis padres Les vale y no se están cuidando No me hacen caso, hacen lo que quieren No cabe duda, se están vengando Al menos lo que está toda madre Es que a mi suegra no he visitado Hasta que pase la cuarentena O el otro año Pa' que arriesgamos Mi suegra no es tan insoportable Por si el video está mirando Sé que me quiere y también la quiero Pero ni modo Hay que cuidarnos